Invitamos nosotros al ingeniero Alfaro, presidente municipal de Guadalajara y que nos hizo el favor de enviar al doctor Pettersen porque cómo concebir la salud si no es integralmente y eso implica la salud mental. Generalmente cuando hablamos de salud pensamos solamente en el cuerpo. Nosotros creemos que tenemos que hacer una labor todos los que nos dedicamos a estas áreas una labor de encontrarle el sitio que tiene dentro de la medicina dentro de los presupuestos a la salud mental. Y eso por las repercusiones que tienen a todo nivel social y económico para un país las enfermedades mentales. De ahí pues que nosotros hayamos pensado en invitar al presidente municipal de Guadalajara. Bueno, los objetivos que nosotros nos trazamos en este día y por eso la invitación a todos ustedes es por una parte para mostrarles las nuevas instalaciones de CADE instalaciones más seguras, instalaciones más confortables porque pensamos que las personas que sufren problemas mentales, problemas emocionales de su conducta tienen también derecho como todos los demás enfermos de otras especialidades de la medicina en ser tratados de una manera digna. Y eso empieza por darles lugares confortables, lugares cómodos, lugares seguros para ellos. Y por otra parte queremos presentar en esta noche la tecnología más avanzada que hay ahorita en el mundo para el tratamiento de algunos trastornos mentales. Esta tecnología se llama estimulación magnética trastranial profunda. La tecnología es una tecnología que consiste en aplicar estímulos electromagnéticos a ciertas partes del cerebro que nosotros sabemos que tienen que ver con determinadas patologías, patologías mentales. En el caso del estimulador que vamos a presentar esta noche ante ustedes es un estimulador para problemas de depresión, tanto unipolar como bipolar para síntomas negativos de esquizofrenia y para el trastorno de estrés postraumático. Todas estas patologías mentales en la actualidad son tratadas en todo el mundo a través de fármacos y a través de psicoterapia y en muchos casos afortunadamente tenemos buenos resultados. Sin embargo, hay muchos pacientes, las estadísticas nos dicen que alrededor del 40% de los pacientes en el caso de las depresiones que no responden suficientemente a estos tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos. Y la depresión es una enfermedad que hace sufrir tremendamente. ¿Qué tal tremendamente que cada 44 segundos se suicida una persona en el mundo? Cada 44 segundos. El año pasado en el mundo se suicidaron alrededor de un millón de personas. La segunda causa de muerte en los jóvenes entre los 14 y 29 años es el suicidio. Entonces estamos hablando de un sufrimiento muy grande a nivel individual, a nivel familiar y a nivel colectivo con unas repercusiones por tanto sociales y económicas muy importantes que debemos darle todo el apoyo a todas las iniciativas que existen para tratar este tipo de padecimientos. En ese sentido, pues, desde las neurociencias es donde ha surgido este nuevo tratamiento que es la estimulación magnética trascarneal profunda. Se trata de un tratamiento que ya es aceptado por países como Estados Unidos, por Europa, prácticamente toda Europa, por Asia y encontramos a través de las investigaciones, de los estudios que se hacen para ver la efectividad de este tratamiento que es un tratamiento efectivo, es un tratamiento que constituye definitivamente una opción o un complemento a los fármacos y a la psicoterapia. De ninguna forma lo sustituye. Es muy importante que a juicio del psiquiatra o del terapeuta que esté viendo a ese paciente se pueda valorar el uso de los medicamentos y definitivamente nunca se sustituye la psicoterapia. Entonces, se trata de un tratamiento no invasivo, es decir, no hay que dormir al paciente, no hay que sedarlo, no hay que hacerle nada para poder aplicarle este tratamiento que es totalmente indoloro. Es un tratamiento que la persona, como ustedes van a ver a continuación, se sienta, se le pone un casco y a través de ese casco, de unas bobinas especiales que tiene ese casco, se produce la estimulación electromagnética. Más o menos la sesión dura 20 minutos, la persona se levanta y se va a su casa. No se necesita nada más. No hay prácticamente efectos secundarios, algunos pacientes, no todos, se quejan, por ejemplo, de un ligero dolor de cabeza o de una irritación donde se produce el estímulo y eso suele ser los efectos secundarios más frecuentes, que de ninguna forma son fuertes y mucho menos peligrosos. Entonces, dada la bondad del tratamiento, dada por los pocos efectos secundarios que produce y además por la efectividad, pues constituye definitivamente una opción terapéutica para muchos de esos pacientes depresivos que no responden adecuadamente a otros tratamientos. Aquí en México acaba de llegar la tecnología, solamente hay un aparato en la Ciudad de México, otro en Puebla y el que nosotros tenemos aquí en Guadalajara, en todo el occidente del país. Nosotros vamos a ser, por lo menos en el próximo año, según nos dijeron, el único centro que va a contar con esta tecnología. Pero pues les decía que no solamente sirve para tratar la depresión o las depresiones, mejor dicho, sino también para tratar los síntomas de la esquizofrenia, una enfermedad que muchos de ustedes han escuchado, una enfermedad que es muy frecuente, el 1% de la población en el mundo la padece, es una enfermedad muchas veces deteriorante que impide que la persona vuelva a incorporarse a sus actividades laborales o profesionales, constituyendo esta enfermedad una gran carga económica y social para cualquier sociedad. Los síntomas de la esquizofrenia típicos son los delirios y alucinaciones. Los psiquiatras le llamamos y los psicólogos clínicos síntomas positivos, pero así les llamamos síntomas positivos a los delirios y alucinaciones. Y hay otros síntomas que se llaman negativos, como es la apatía que presentan estos pacientes, la falta de motivación, la falta de energía, la tristeza, que son los síntomas que precisamente les impiden reincorporarse a sus actividades cotidianas, a sus actividades laborales. Los medicamentos que tenemos para la esquizofrenia son medicamentos que son especialmente útiles para tratar los delirios y las alucinaciones, pero los síntomas negativos nos cuestan mucho trabajo, a pesar de los últimos medicamentos que han salido para tratar precisamente esos síntomas. Pero también más o menos como el 40% de los enfermos esquizofrénicos no responden a los tratamientos farmacológicos. Por lo tanto, es una opción totalmente válida pensar en estimulación magnética transpernal, porque favorece la resolución de esos llamados síntomas negativos y promueve, por lo tanto, la reincorporación de estas personas, de estos hombres y mujeres, a la vida laboral, a la vida familiar. Tengan ustedes presente que se trata de una enfermedad que surge principalmente en la adolescencia o en la juventud temprana. Entonces le pega a los seres humanos precisamente en las edades más productivas. Por tanto, todos los esfuerzos terapéuticos que se hagan para ayudar a estas personas son válidos como es válido la estimulación magnética transpernal profunda en estos enfermos. Y por último tenemos el trastorno de estrés postraumático. Se trata de un trastorno que se presenta luego de que un ser humano, luego de que una persona, sufre experiencias traumáticas, ya sea de tipo natural, como puede ser un terremoto, o experiencias de violencia física en el hogar, en la calle, etc. Estos pacientes también reciben tratamientos farmacológicos efectivos, pero el 24% de ellos no responden a estos tratamientos farmacológicos y por eso también está justificado aplicarles a estos enfermos la estimulación magnética transpernal. Pues estas son las indicaciones que tenemos por el momento aquí en México para la estimulación magnética, ya en otras partes del mundo como en Europa, está para el trastorno obsesivo compulsivo, está también para adicciones y para otras patologías de tipo neurológico, por eso invitamos a varios amigos neurológicos. Me da especialmente gusto ver a un maestro mío, de verdad un maestro con todas las letras, como el doctor Dorasco Valdés, para mí un gusto muy especial poder verlo. Y bueno, él es un neurólogo, invitamos también al doctor Willy, que es un neurocientífico, es decir, tenemos profesionales de diferentes especialidades que tenemos que unirnos para poder hacer un mejor trabajo interdisciplinario, multidisciplinario a favor de todos estos enfermos. De ahí pues el interés y el gusto que tiene Cade por haber adquirido este aparato, este estimulador magnético y que es uno de los objetivos de esta noche para presentárselos a todos ustedes. No habla, pero casi habla, como ustedes lo van a ver.